y no es cualquier vídeo en el canal ya que es un vídeo especial por el cual vamos a estar realizando un sorteo de un millón de tokens de Shiba que mucha gente pues está esperando este día de hoy para ver quién es el ganador de ese millón de tokens de Shiba como sabéis pues a lo largo de este tiempo os he ido diciendo que hay un sorteo de un millón de tokens de Shiba en todos los vídeos muy pesado y también os ha dejado en ese comentario en cada vídeo pues las instrucciones para que podáis participar que era muy sencillo está suscrito a este canal dejad vuestro like en los vídeos ya que aportáis bastante apoyo y con los comentarios también se aporta bastante apoyo y bueno pues en este caso toda la gente que haya comentado en este vídeo voy a escoger de ese vídeo pues el ganador en este caso del sorteo de ese millón de tokens de Shiba vamos a escoger aquí el link de este vídeo de acuerdo y vamos a ir a la página de AppSorteos aquí vamos a introducir el link de este vídeo vamos a darle a comenzar y aquí nos va a empezar a cargar los comentarios en este vídeo fijaros que tenemos un total por lo visto de 300 participantes 300 comentarios en total y aquí en opciones vamos a coger que es un ganador suplentes no vamos a poner ninguno vamos a quitar los duplicados también vamos a filtrar por el hashtag vamos a colocar aquí hashtag Shiba en este caso porque como sabéis os he dado la instrucción muy clara en este caso pues de introducir un comentario cualquier comentario que queráis pues Shiba va a subir este año y luego pues el hashtag Shiba por ejemplo ¿no? o Shiba le cuesta subir y luego el hashtag Shiba para que podáis participar y bueno pues en este caso vamos a poner la cuenta regresiva de 5 ¿vale? de acuerdo y bueno escribir participantes en este caso no vamos a quitar a nadie vamos a dejar todo así vale creo que está todo ya preparado y vamos a darle a confirmar y después aquí a confirmar fijaros los comentarios que tenemos tenemos un montón de comentarios esperemos bueno en este caso pues la suerte está ya echada vamos a ver quién es el ganador y en este caso vamos a ver quién es el ganador es Natasha Janes Griek que en este caso pues ha ganado con nosotros un millón de tokens de Shiba felicidades a esta persona a esta chica la verdad que bueno pues en este caso lógicamente no la conozco y bueno espero que me deje sus datos para que yo pueda abonarle este premio de un millón de tokens de Shiba así que nada vamos a generar el certificado como siempre que como sabéis los sorteos los pago o sea no quiere decir que bueno como sabéis siempre en la parte de comunidad de mi canal pues subo el comprobante de dicha transacción cuando hago el traspaso de los Shibas de Binance a esta persona por ejemplo y en este caso pues también hay mucha gente que me ha dicho en el último vídeo que bueno el último sorteo perdón que en este caso que porque he hecho una transacción de Binance Smart Chain bueno de mis Shibas a través de la red de Binance Smart Chain y en este caso pues se puede hacer una transferencia se puede transferir nuestros tokens o nuestras criptomonedas da igual que esté en la red de Ethereum por ejemplo Shibas está bajo la red de Ethereum la RC20 pero eso no quiere decir que solamente las podemos transferir a través de la red de Ethereum también podemos hacer la transacción a través a través perdón de la red de Binance Smart Chain que en este caso es más barata por lo tanto yo suelo escoger esa porque no es lo mismo la red de Binance Smart Chain que la de Ethereum en cuanto a coste en cuanto a coste pues mucho más barata la de Binance Smart Chain y en este caso pues también vosotros lo podéis hacer porque ha habido bastantes comentarios que he leído por ahí en los comentarios de la gente porque me decía por qué ha escogido la red de Binance Smart Chain siendo Shiba un token de Ethereum no tiene por qué o sea podéis transferir vuestros tokens sin ningún problema por la red de Binance Smart Chain aunque ese token esté bajo la red o esté operando bajo la red de Ethereum así que nada chicos felicidades a esta persona y si queréis más comentarios pero si queréis más sorteos dejádmelo en los comentarios para que os pueda realizar otro sorteo más adelante así que nada chicos hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!